Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Las banderas nacionales ya se pueden ver ampliamente por las calles de la comuna. Pero, ¿cuándo es obligatorio? ¿Se puede colocar de cualquier manera? ¿No importa que esté sucia? Todas esas interrogantes se las formulamos al Sargento II David Meneses, de la 5ª Comisaría de Carabineros, quien nos explicó todo con lujo y detalles. Hay toda una normativa con respecto a eso. ¿Si usted nos puede enseñar cómo se debería hacer? La verdad es que sí, hay mucha gente que ha venido a preguntar acá cómo debería de colocar o instalar la bandera nacional. Hay una normativa, hay el decreto de fuerza ley número 22 del Ministerio de Hacienda, quien regula este tema de un protocolo del uso de las banderas o los símbolos patios. Los símbolos patios, para que nos recordemos, es la bandera nacional, el escudo de armas y nuestro himno nacional. El uso en especial, lo que es el uso de la bandera en este mes de septiembre, son las fechas que son obligatorias, el 18 y 19 de septiembre. Son obligatorias, y también el 21 de mayo. Hay excepciones, por ejemplo, la gente que quiere colocar la bandera el 1 de septiembre, lo puede instalar siempre y cuando sea con la solemnidad, el respeto a lo que se corresponde a nuestro símbolo patio. Nuestra bandera nacional no puede estar desirachada, ni manchada, ni sucia, por lo cual en ese contexto hay que reponerla, cambiarla o simplemente lavarla. Ya debido a por el paso, a lo mejor del mismo 18 de septiembre se ensució, ya hay que echarle una lavadita y reponerla. ¿Qué pasa con la gente que no pone bandera en su casa? ¿Qué se expone? El día 18, el día 18 y 19 son días que se va a fiscalizar por casas, ¿no es cierto?, el uso y la instalación de lo que es la bandera. A ellos, si es que no están ahí, se les va a cruzar lo más seguro una infracción. No obstante, me gustaría enseñar un poco, lúdicamente, lo que es la instalación de la bandera. Acá nosotros tenemos una bandera que nos fue facilitada. En estas condiciones no puede instalarse, no sé si se ve bien ahí o la doy vuelta mejor, no puede instalarse nuestra bandera nacional. En estas condiciones no. En estas condiciones hay que tomar la bandera, reemplazarla, lavarla si es posible, para que sea bien presentada en nuestro aniversario. Ya, perfecto. No olvidemos que estamos de cumpleaños. La bandera, cuando uno la iza, en el mástil donde nosotros tenemos la bandera, este de color azul, donde va la estrella, tiene que llegar al tope donde está el izamiento de la bandera, en el asta, ¿no es cierto? Esa es la bandera, la bandera es la forma correcta que debe de llegar hasta arriba. Este estamos hablando del izamiento. Y el mástil debe de ser de color blanco. No puede existir otro color más que el blanco. Esta es la posición, si estamos hablando al menos de una forma imaginaria, ¿cómo debería de ser instalada en un mástil? Si es que yo no tengo mástil y la quiero colocar en mi ventana, la posición correcta es de esta forma, ¿no es cierto? Esto para mí es verla, yo la voy a colocarla en la estrella del costado de mi derecha, para que ustedes, la gente que pasa por la calle, o la gente que lo ve como lo están observando, tiene que ser de vista del lado izquierdo, la estrella. Si yo lo pongo en forma horizontal, la bandera debe ser instalada de esta forma, ¿no es cierto? Para que así la gente lo pueda ver siempre en la estrella del mismo costado y en el mismo sentido. Pero en esta posición, o sea, de esta, en estas características que nosotros tenemos en la bandera, o como está de sucia, corresponde que se lave, por eso es que la trajimos para que la vean, que en estas condiciones no puede estar la bandera, tiene que estar lavada. Perfecto. ¿Qué pasa con el uso de otras banderas? La gente puede poner, me acuerdo de un caso en Viña del Mar, donde una niña de Magallanes puso su bandera en el exterior de su departamento, y la gente de su edificio le reclamó por eso. ¿Está permitido por ley poner otro tipo de banderas que no sea la chilena? La obligación de nosotros, lo que dice el decreto Fuerza Ley Nº 22 del Ministerio de Hacienda, donde dice que el uso de la bandera tiene que ser obligatorio para todos los chilenos el día 18, 19 y 21 de mayo. Nosotros tendremos que utilizar y usar nuestra bandera, nuestro emblema nacional. Si yo tengo una bandera que obviamente no la podría usar en estas fechas, sería una falta enormemente de respeto a nuestra historia de Chile, porque aquí hay muchas cosas de que la gente a lo mejor podría interiorizarse en el tema, lo que es la independencia de Chile, cuando se formó, cuando se dio origen a la primera bandera nacional, del escudo de arma, de nuestro himno nacional, no nos olvidemos que, mire, por ejemplo, la bandera nacional se avisó por primera vez el 12 de febrero del año 1818, cuando se proclamó la independencia de Chile, y en forma ya establecida, fue el 18 de septiembre del año 1818. Entonces, hay gente que también tiene que saber de la historia, de dónde viene nuestra bandera nacional. Y esta bandera nacional, para que, por lo menos, sepamos algo un poco más de historia, la hizo un militar, ¿no es cierto?, inglés, tengo entendido, que fue el que hizo esta bandera y se proclamó en esa fecha. Y también se hacen los juramentos, ¿no es cierto?, los juramentos, en esa fecha sí se hizo juramento la bandera de los militares en la bandera nacional. Hay ocasiones especiales también que se puede poner la bandera. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto, la presidenta de ese entonces, Michelle Bachelet, autorizó a la gente a usar su bandera a media hasta. Ya, es que estamos hablando también de lo que ocurrió también, fue una fecha que no a todos nos gusta recordar. Fue un momento en que todo Chile estuvo muy unido, fue un momento en que se perdieron muchas vidas también. Hay mucha gente que aún todavía no recupera los cuerpos de sus seres queridos. Fue un momento en que Chile estuvo muy confejado, estuvo muy preocupado por todo lo que pasó en el ámbito nacional. Todo el mundo estaba pendiente de nosotros. Cuando salieron los mineros también. Entonces, por eso digo yo, se puede usar la bandera con honor y con orgullo cualquier día del año, pero hay que saber pisarla y hay que saber su instalación. Sergento, y por ejemplo, ahora que lamentablemente falleció Sergio Livingston ayer, se decretó duelo oficial, usted acá en la comisaría tiene la bandera media hasta. ¿La gente también puede rendir honores así, poniendo la media hasta solamente por hoy día? Sí, no hay ningún problema. Bueno, aquí nosotros, como tú lo comentabas anteriormente, nosotros estamos en el vuelo de nuestra pérdida de un gran futbolista reconocido internacionalmente, cruzado de toda su vida. Tenemos nuestra bandera haciendo mención al respeto, al felicimiento de nuestro restaurado de postura. Y esto, como dijimos previamente, la gente también puede dar su homenaje de esta forma. Su homenaje de este día es símbolo a la pérdida de dos, Sergio Livingston. Hasta el fondo Santa Rita, ubicado entre las villas y la playa, llegó el gobernador de la provincia de Valparaíso, Pablo Zúñiga, para realizar una campaña preventiva que busca evitar el robo de animales o abigeato en la zona de cara a las fiestas patrias. La autoridad gubernamental estuvo acompañada en esta visita por el alcalde de la comuna, Rodrigo Martínez, y el comandante Fernando López, subprefecto carabinero de Valparaíso, con quienes entregó dípticos informativos al administrador del recinto donde abundan las vacas. Con esta campaña, en el marco de las celebridades también de fiestas patrias, que se hace además como una labor de Carabellón de Chile durante todo el año, cobra especial importancia en esta época, por cuanto se produce evidentemente un mayor disfrute y un mayor consumo de carne por parte de las personas que celebran el aniversario patrias. Pero también, desgraciadamente y lamentablemente, aumenta el ilícito que está relacionado con el abigeato. En ese sentido, nuestra campaña, con apoyo de la gobernación y la participación de la ilustre municipalidad de Casablanca, es tendiente a reforzar los controles que dicen relación con el transporte de todo tipo de animales. Y la invitación de la comunidad es también actuar de manera muy presente, llamando, participando, preguntando acerca cuando a situaciones le llamen la atención y le extrañen la forma, el horario o el método que se estén transportando los animales. Las personas, la empresa, las instalaciones, los fondos, los particulares que se dedican a esta actividad, cumplen con cierta normativa y tienen que estar de acuerdo a ciertos estándares y exigencias para el transporte de origen a destino al animal y también poder acreditar la propiedad de ellos. Carabineros realizan fiscalizaciones en relación también con el servicio agrícola y ganadero y en aquellas situaciones que no se puede acreditar la respectiva tenencia o propiedad del animal, esto es denunciado y tanto el animal como la especie, los utensilios y las herramientas que se utilicen para ellos caen en comienzo. En ese sentido también la invitación es a no comprar, a no realizar transacciones que no sean aquellas que estén respectivamente respaldadas por la ley y a efectuar una denuncia responsable en aquellas situaciones que le llame la atención en el traslado de animales. Bueno, queremos dar a conocer a la comunidad la importancia que tiene para el gobierno, para Carabineros y para la municipalidad, que en estas fiestas patrias podamos prevenir el robo de animales y para eso lo mejor es que podamos tomar medidas de seguridad, estamos desplegando una campaña en donde hay recomendaciones específicas respecto del mercado de los animales, de mantener este inventario de cuáles son todos los animales que cuentan y asimismo poder denunciar cualquier hecho que sea necesario para que podamos prevenir cualquier situación de robo o hurto de animales y para eso Carabineros de Chile está empeñado y queremos tener unas fiestas patrias con seguridad y que también evitemos este tipo de ilícitos que son condenables y que queremos perseguir a los responsables pero para eso necesitamos del apoyo de la comunidad que también entregue la información necesaria para que inmediatamente echa las denuncias y con los antecedentes proporcionados podamos evitar que sigan ocurriendo este tipo de robos que queremos que disminuyan porque el objetivo del gobierno es poder brindar seguridad a la comunidad y más aún en Casablanca en donde acabamos de recibir el plan cuadrante que ha significado la entrega de 14 nuevos vehículos policiales y también de una mayor dotación de Carabineros eso se va a ver reflejado en la presencia y el trabajo que nuestros Carabineros van a realizar en Casablanca Bueno, parte de la campaña también incorpora la entrega de material informativo y para ello Carabineros de Chile va a hacer entrega de este material que va a permitir también informar a la comunidad de las recomendaciones que tiene Carabineros al respecto Como usted consulta, se ha producido una sustracción de caballares en el sector de Quintay específicamente son cuatro caballares que el afectado lo avalúa en dos millones de pesos eso también guarda un poco la relación de la propiedad que se puede ver afectada y también, sobre todo cuando son animales que prestan alguna utilidad para algunas actividades en el campo como eso también impacta y afecta a las personas y es por eso que, digamos, nuestra fuerte preocupación en la fiscalización de este ilícito y también en la detención, digamos, de los responsables Es un delito que es bastante fijo en el tiempo en el transcurso del año por cuanto se promedia más o menos entre los meses de junio a fines de enero y con mayor énfasis en esta época por los motivos que hemos señalado Se han efectuado importantes denuncios, no en esta comuna, no en esta provincia pero sí, digamos, la existencia de mataderos que al destino y eso, digamos, es la situación que cuando se produce el robo de estos animales la intención es rápidamente sacarlos del lugar porque o son faenados inmediatamente de una manera muy artesanal y con riesgo también a la salud, digamos, pública o son trasladados vivos, en pie que se llama a aquellos lugares donde de manera clandestina son, digamos, finalmente faenados y después puestos en un comercio ilegal Bueno, la verdad que las épocas son las épocas más difíciles para quienes tienen sus animales porque es la época en que más se roban animales en Chile y en Casablanca que históricamente hemos tenido este flagelo que nos ha afectado fuertemente en los últimos años ya hemos perdido más de 300 caballos la relación que tiene el hombre campo con su caballo es algo muy especial y terminar con un caballo después de criado, amansado y que es como un hijo para muchos agricultores aquí carneado y perdido es algo realmente doloroso las zonas donde más ha habido abigiato en las zonas centrales Melipiño y Casablanca y yo quiero hacer un llamado a las personas a efectivamente hacer las denuncias como corresponde porque han sido tantos los robos los últimos años y tan pocos los resultados después de las denuncias que la gente se ha cansado de denunciar entonces quizá las cifras son muy engañosas y se dice que han bajado las cifras de robos de caballos porque especialmente son caballos más que vacunos porque la gente ya no está denunciando hago un llamado a que la gente denuncie los robos hace muy poco hemos tenido robos en el sector de Lobay en el sector de Quintay La pequeña plaza de juegos ubicada al costado de la quinta comisaría de carabineros de Casablanca se encuentra cerrada para el acceso público por estos días esto porque según el sargento segundo David Meneses se está llevando a cabo ciertas reparaciones escuchemos lo que nos señaló al respecto Bueno, nos encontramos al costado de la comisaría este es nuestro lugar, es nuestro jardín nuestra sala de entretención para los niños de los diferentes establecimientos educacionales quienes vienen a jugar, venían a jugar o venían a esparcirse realmente aquí a divertirse un momento pero por el paso del tiempo y el mismo uso que se les dio se destruyó se nos cayó el columpio el refalín también tuvo su problemática esta fuega también se nos rompió los pasamanos no teníamos la consistencia de lo que es la arena en estos momentos el carrito allá también se nos hundió pero ahora como ustedes ven está ya y con los aportes de la misma comunidad hemos logrado ya tener el columpio ya en condiciones nos faltan algunos detalles pero yo creo que ya pronto lo vamos a hacer una reinauguración de estos juegos para los niños y cuando estemos en condiciones los vamos a llamar nuevamente para darle ya el inicio porque ahora todavía estamos en reparaciones a pesar de que ustedes los ven más o menos utilizables pero todavía nos falta por ejemplo pintar el columpio nos falta pintar los demás juegos para que los niños cuando vengan acá ya puedan estar tranquilamente en este lugar que con mucho cariño solo hemos preparado para los niños que han venido generalmente los niños del jardín vienen mucho por acá hay pololos que se sientan ahí en el asiento de la comisaría hay otros niños que al pasar las mismas mamás los dejan aquí un momento para ellos ir al supermercado y regresan entonces nosotros aquí hacemos un tipo como guardería mientras tanto que ellos llegan acá a buscar los niños lo importante es que cuando esto ya esté reparado los niños pueden disfrutar de forma segura los papás pueden estar seguros que van a estar bien acá y no van a tener ningún accidente mira, acá los niños, los papás generalmente dejan los niños cuando van al supermercado y regresan y nosotros estamos como al cuidado de ellos hay muchos niños que tienen 4 o 5 años y les gusta estar acá y se entusiasman y están pero pueden estar aquí horas entonces ahí son los momentos que los papás aprovechan para ir a hacer sus compras y nosotros acá les mantenemos, los cuidamos y les damos una serie de atenciones de lo que es los juegos de aquí de la comisaría Usted nos dijo pronto, pero ¿podría darnos algunos indicios de cuándo podría estar esto listo? Mira, pronto para mí es rápido ya por ejemplo, la pintura es que era el tiempo tú sabes que ayer estuvo, por ejemplo, estuvo Yovinoso entonces era imposible poder pintar hoy ya tenemos buen sol ya tenemos pintado, por ejemplo, lo que es el refalín nos falta esto que pintar, ¿no es cierto? y queremos pintar lo que es el columpio tenemos que pintarlo para ya entregarlo a la comunidad pintadito, para que los niños vengan acá y se puedan esparcir sanamente yo creo que si me dan un tiempo más, una semanita yo creo que esto lo vamos a tener, pero en condición es decir, probablemente pasado el 18 de septiembre o pasada la fiesta patria sí, creo que ya ahí los niños van a poder estar acá ya hemos presentado CPC Noticias con el gentil auspicio de Sencillito más rápido, más fácil, más cerca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.